Deporte y calorías La actividad física y los deportes favorecen la salud y el bienestar, fortalece el sistema inmune, mejora el estado de ánimo, reduce la posibilidad de enfermedades cardiovasculares, ayuda a dormir bien, además hacer ejercicio con regularidad te ayuda a mantener un peso adecuado, gastando las calorías que consumes en los alimentos. Elige un deporte o actividad física que te agrade, cuida tu dieta y toma en cuenta las calorías que se gastan por hora en cada disciplina. En la yoga, las mujeres queman 180 calorías por hora y los hombres 228. Caminar rápido, 314 mujeres y 391 hombres. En ejercicio aeróbico de alto impacto, las mujeres gastan 533 calorías por hora y los hombres 664. En el levantamiento de pesas, las mujeres gastan 365 calorías cada hora de ejercicio y los hombres 455. En tenis, 584 mujeres y hombres 728. Al correr una hora, las mujeres gastan 606 calorías y los hombres 728. Al nadar, 715 las mujeres y 892 los hombres. Cuando se trata de jugar fútbol, las mujeres queman 752 calorías y los hombres 937. Y finalmente, con una hora de saltar la cuerda, las mujeres queman 861 calorías y los hombres 1074 calorías. Estos datos son aproximados y corresponden a una mujer de 75 kilos y a un hombre de 88 kilogramos. Así que ya sabes, a hacer ejercicio.